Vengo en cambio a proponerles un sueño, reconstruir nuestra propia identidad como pueblo y como nación. Vengo a proponerles un sueño, que es la construcción de la verdad y la justicia. Vengo a proponerles un sueño, que es el de volver a tener una Argentina con todos y para todos. Les vengo... Les vengo a proponer que recordemos los sueños de nuestros patriotas fundadores y de nuestros abuelos inmigrantes y de pioneros, de nuestra generación que puso todo y dejó todo pensando en un país de iguales. Pero yo sé y estoy convencido que en esta simbiosis histórica vamos a encontrar el país que nos merecemos los argentinos. Es difícil, porque muchos especulan, porque muchos están agazapados y muchos esperan que todo fracase para que vuelva la oscuridad sobre la Argentina y estén ustedes, que nunca más la oscuridad y el oscurantismo vuelvan a reinar en la patria. Las cosas hay que llamarlas por su nombre. Y acá, si ustedes me permiten, ya no como compañeros y hermanos de tantos compañeros y hermanos que compartimos aquel tiempo, sino como presidente de la nación argentina vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. Formo parte de una generación diezmada, castigada con dolorosas ausencias. Me sumé a las luchas políticas creyendo en valores y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de entrada de la Casa Rosada. Aquellos que estuvieron antes y nada hicieron no van a volver nunca más porque le vamos a poner nuestra conciencia y nuestro pecho peronista para que eso no suceda, compañeros. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no!